Aventura Nocturna ¿Cómo están amigos de Aventura Salvaje? Bienvenidos a su canal, yo soy Walt Remy y estamos en un video más de Aventura Nocturna, en esta ocasión vamos a recorrer lo que es Marina Puerto Vallarta, ok? Espero lo disfruten y comencemos. En Puerto Vallarta México, a una distancia entre 4 y 10 minutos del aeropuerto internacional, haremos un paseo en Marina Vallarta, al caer la tarde encontrarás algunos atractivos, como disfrutar en sus restaurantes la música del mariachi mexicano. Al comenzar la noche, el ambiente se torna fresco, agradable y muy relajante. Gran variedad de servicios como restaurantes, heladerías, comida rápida y bares con un trato muy amable. En su embarcadero, encontrarás bellos panoramas y yates, que te darán un fondo para tomar fotos muy bonitas. Más adelante, el paseo se vuelve luminoso y al caminar, se puede percibir una atmósfera muy relajada, que puedes compartir con tu familia o amigos. Finalmente, encontraremos el faro, un lugar romántico, ideal para compartir un momento, ya que desde este lugar, tendrás una vista impresionante. Para cerrar con broche de oro, las noches son adornadas, con un hermoso show de fuegos artificiales. Los invitamos a que visiten Puerto Vallarta, esto es Aventuras de Baja. Recuerda que suscribirte es completamente gratis, así que te dejaré un link por acá, para que te puedas suscribir a mi canal y nos acompañes en cada exploración. También puedes dejarme un comentario aquí abajo, para decirme que te parecen estos recorridos. Espero hayan disfrutado y nos vemos hasta el próximo video.